Amiguita, picheta por el medio Prepárense entonces Concha de que bajo a cebolla Picheta de nuevo amiguita Espérate Melquilio Bueno ma, yo estoy segura que eres tú que tienes ese bajo a cebolla Bueno amiguita, yo me baño antes de allí, soy yo que gira a cebolla Yo sabía que eres tú porque ese bajo a cebolla está fuerte Bueno amiguita, yo gira así que antes no a cebolla Huélete la bota para que tú veas que es de allí y que viene debajo Bueno amiguita, no se la bota no Huélete la mano a ver No tan suficienta Huélete los cabellos Tampoco es amiguita Y donde será que viene ese bajo a cebolla para que se huele cerquita Pero amiguita, revésate tú a ver Vete amiguita, que eres tú que tienes debajo Martina, eso no huele a nada, eso huele a nuevo Bueno amiguita, revísate bien No es eso Maikilio Bueno amiguita, que no sepa entonces Eso está raro porque abajo se sienta ya quieto donde yo estoy, hasta lleno tú Bueno amiguita, midiendo la temperatura del sol y las nubes están entrelazadas Tú y yo estamos a la misma distancia, entonces el bajo lo puede tener y tú también y no yo Entonces tú me estás diciendo que yo no me baño Amiguita Yo sé que tú me quieres decir que yo no me baño Deme de la frente Amiguita Yo estoy esperando que tú me lo digas Amiguita, ahora que me acuerdo, ahorita me mandaré a comprar una cebolla ¿Y qué tiene que ver? Yo la tengo aquí todavía Ay Maikilio, si yo te agarro Amiguita, no fui yo Yo sabía que era tú, no te hubiera mandado Con este bajo cebolla te agarriendo Maikilio, retrá el cámara Yo sabía que era tú con razón que es un... Que bajo cebolla, ¿no? Hola